En su permanente lucha contra el cáncer de mama, la Fundación Arturo López Pérez implementó el año 2007 las clínicas móviles que realizan mamografías digitales. Hoy cuenta con una flota de cuatro camiones equipados con seis mamógrafos digitalizados de última generación que permiten detectar precozmente el cáncer de mama y han beneficiado a miles de personas a lo largo de todo Chile. Hemos ya realizado 33.000 mamografías gratuitas a mujeres de menores recursos en el país. Hemos recorrido Chile de norte a sur y de cordillera mar. El programa de detección precoz de la Fundación Arturo López Pérez tiene como objetivo poder llegar a las mujeres que no tienen acceso a este tipo de examen y detectar a tiempo el cáncer de mama, ya que en etapa precoz, cuando no ha comprometido ganglios, tiene una tasa de curación del 98%. Las beneficiadas son mujeres mayores de 40 años. Me parece bien porque este es un examen que no es de bajo costo. Todos debemos estar agradecidos por este apoyo porque hay personas que no tienen los medios para poder verse particular. Me parece una gran idea porque muchas personas dejan de hacerlo y resulta que el cáncer de mama ha ido en aumento. Gracias al aporte de más de 17.000 donantes y de diversas empresas del país, se ha podido llegar a comunidades aisladas y de escasos recursos, tales como Juan Fernández, San Pedro de Atacama, Chiloé y Alto Bio Bio. Pero el objetivo de la Fundación no solo es llegar a lugares aislados, sino también entregar tecnología de última generación para poder realizar un diagnóstico preciso. Para eso, cuenta con el respaldo de los mejores profesionales de la clínica, único centro especialista en oncología del país, con más de 190 destacados especialistas. Considerada como líder gracias a su alta especialización, avanzada tecnología y por entregar una atención integral a los pacientes con calidad, seguridad y calidez, su amplia experiencia de 60 años la avala para ser referente a nivel nacional y latinoamericano en oncología. Es un tremendo regalo a la comunidad y especialmente a las comunidades chicas donde llega muy poco el tema de tratamiento en algunas patologías que son con mucha especialidad. Uno no se imagina dos mamógrafos donde está hasta el detalle fino, esto es una clínica móvil donde hay hasta una sala de espera para los pacientes, está la atención, la administración y los profesionales. La idea es que todas las mujeres aprovechen esta oportunidad que se les está ofreciendo dentro de la comuna, en que la Fundación López Pérez con su carro móvil ha llegado hasta la unión en el CESPAN instalado en el Maiten para hacer una detección precoz del cáncer mamal. Es necesario tener conciencia también de que para poder realizar estos programas de detección precoz de cáncer de mama es fundamental que contemos con el apoyo de los civiles, de las personas naturales, de las empresas, de las instituciones. En la medida en que nosotros recibamos aportes o donaciones de ellos, nosotros vamos a poder ampliar nuestro programa en forma muy, muy importante, que es lo que el país requiere y lo que nuestras mujeres requieren. Así que les hago un llamado, pónganse con la Fundación Arturo López Pérez porque esos dineros que ustedes aporten van a estar tremendamente bien utilizados. Le pido un llamado a la gente que dé su donación para que siga ayudando a la gente de su mamografía. Ojalá se ponga en la mano al corazón y una moneda con otra moneda van a hacer ayuda a muchas personas que estén en problemas como yo. Yo lo hago bueno porque si se coopera para que la clínica móvil fusione regio, porque así muchas mujeres van a poder hacer la mamografía y así no tener cáncer de mama. Fundación Arturo López Pérez continuará realizando su programa de detección precoz a lo largo del país y así poder seguir realizando mamografías gratuitas. Gracias porque hemos podido ayudar y llegar a los sectores más lejanos de nuestro país.